Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Borja Gaponi Academy. Ya sabéis que podéis suscribiros, le da la campanita de notificaciones y podéis dejar tu comentario siempre con Educaza. A pesar, hay gente que por mucho que lo digas, siempre intenta desprestigiar y cada uno es libre de poner el comentario que quiera, evidentemente con respeto y con educación. Y de eso vamos a hablar. Hay personas que tienen el ego muy alto. Empezamos en Borja Gaponi Academy. Y bueno, ¿qué deciros? Hay un tema que quería comentaros, efectivamente, bueno, de toda la vida, pero tuve una llamada el otro día que me hizo recordar a algunas llamadas del pasado, ¿no? Cuando te hacen la llamada de que no se lo creen, que han pasado muchos adiestradores por este perro y que no se creen que se pueda resolver tan rápido, ¿no? En el caso de un perro mediano pequeño que tiene inseguridad, que le falta evidentemente el liderazgo de la manada y que no sabe en qué estatus se encuentra, ¿no? Cuando el ser humano entiende la mente animal de verdad, pues totalmente se distorsiona su verdadera realidad. Y por eso también, cuando decimos que es muy importante dejar al perro tranquilo, no estar todo el rato provocando que el perro esté acelerado con los condicionamientos, tanto de comida como de tornos agudos, como de hablar muy rápido, siempre con frecuencias muy cachorriles, muy oxitocínicas, pues es muy importante autogestionarse y saber que el cariño a los perros se les da entendiendo de perros y manifestándonos de una manera tranquila, sin situaciones, con seguridad en uno mismo y, por supuesto, no tomando personal y no cayendo en el antropomorfismo, que eso es el error garrafal de todo el mundo. No adjetivemos a los perros, ni es tonto, ni es idiota, ni es estúpido, ni es nada humano, es un perro, tiene una mente de un niño de apenas 10, 12, 13 meses de vida, porque sí, hay perros mucho más primitivos, mucho más sensibles y hay perros, como diríamos, como más modernos. Hay perros más como Rocky, como Peluco, y hay perros más como los Dalton, como Rojo, como Fugas, perros más sensibles a los sonidos, más primitivos, ¿verdad? Así que, bueno, ese ego no nos va a dejar ver más allá por nuestro propio orgullo, porque ese egoísmo inconsciente o consciente de prefiero no saber la verdad y quedarme como estoy antes que me corrijan a mí. Entonces yo pregunto siempre, ¿de verdad que quiere usted a su perro? Le estoy dando la solución, le estoy dando la solución en un día, después de 8 o 9 años con un perro que te muerde, por ejemplo, ¿y no la quieres aceptar? ¿No quieres hacer que tu perro y tú viváis bien y además aprender cómo piensa tu mejor amigo? ¿De verdad que me estás diciendo que quieres al perro y muchas veces pudiendo pagar y prefieres que el perro se quede así antes de reconocer que eres tú quien ha provocado el problema? Entonces no quieres a tu perro, solo te quieres a ti mismo. Por eso el ego, el narcisismo, la soberbia es incompatible para tener un perro equilibrado. Y además cuando aprendemos a entender nuestro propio ego y podemos autoanalizarnos y gestionarlo de la manera correcta, hay que tener un ego siempre bueno pero positivo hacia nosotros, no competitividad con todo el mundo. Se puede competir pero siempre desde el equilibrio, no desde la envidia y ser rencoroso, ¿verdad? No, si tú no puedes, yo tampoco, yo no puedo, tú sí. Entonces esos comportamientos lo único que manifiestan es una sociopatía y un narcisismo como el que vemos en esta sociedad moderna. Y en el tema del genotipo del carácter humano, si esa persona tiene demasiado ego, hay gente que no puede soportar, de verdad, os lo puedo asegurar, muchísimas llamadas a lo largo de mi vida, que prefiere que el perro esté desequilibrado, entre comillas, ya sabéis que para mí no es un desequilibrio, sino el humano siempre dice, sin darse ni cuenta, cómo el perro tiene que actuar, y claramente como caemos en el antropomorfismo, adjetivamos al perro, que eso es lo que digo una y otra vez, que no hay que tomarlo personal, ya no sabe uno cómo decirlo. Ese es el primer error, entonces si te lo tomas personal hay frustración, hay rabia, hay inseguridad, y el perro decide no seguir esa frecuencia inestable, porque los perros que tienen iniciativa son estables, energía firme y tranquila, un estado de ánimo, de convicción, el perro sigue una mente convencida. Entonces lo que entrenamos aquí, aparte de enseñarte la psicología del perro, es a poder conseguir controlar tu pensamiento, que de eso va todo esto, repito, controlar tu propio pensamiento, tu subconsciente. Si tenemos mucho ego, hay gente que prefiere que no aprender antes de ver en sus propias carnes que son ellos los que tenían el problema. Hay personas que inclusive pudiendo pagar, prefieren que el perro esté totalmente desequilibrado, entre comillas, o que les ataque o que tenga miedo, antes de ver que si voy, enseguida el perro se puede transformar. Y esto es algo inexplicable, ¿no? Por eso, después de muchos años, cuando me recibo llamadas, hago un análisis exhaustivo a esa persona y si veo que tiene demasiado ego, que tiene demasiado rojo nene, que tiene demasiado orgullo esa persona, pues evidentemente es imposible darle la clase, porque siempre va a estar compitiendo contra mí. Tendrá ese brote narciso, narcisistes, muchas veces los narcisistas necesitan... Y quiero hacer un vídeo sobre esto, dejad en la caja de comentarios si queréis que haga un vídeo sobre narcisistas y perros, que ya hicimos uno con mi amigo Ronnie Bigut en su canal de psicopsiquis. Pero quiero hacer uno un poco más a mi manera y explicar que muchos narcisistas necesitan esa dopamina, esa oxitocina, por eso tienden mucho a sentirlo abrazando mucho a los perros, ¿verdad? Y bueno, lo que hay, ego, narcisismo, envidias, no reconocer tu propio error, mala combinación con estos animales. Por favor, de verdad, no toméis personal las acciones del perro, es tremendo, de verdad, es algo que es, de verdad, que a uno se lo llevan los demonios. Por favor, que el perro no puede razonar, métesele usted en la cabeza y RKR, y RKR. Y a veces me llaman a antiguos clientes y digo, por favor, haz un esfuerzo mental. Eres tú quien tienes que siempre gestionar durante un tiempo, para crear un hábito adquirido, los impulsos del perro, para que el perro asocie, que tú no permites eso, y bueno, va a vivir mejor si tú no te irritas, porque hay técnica para irritarse también. Hay técnica de correa, hay técnica de cabreo, como decimos, ¿vale? Es una técnica perro-humano. Y bueno, muchísimas gracias, hemos pasado los 5.000 suscriptores. Quiero hacer un vídeo en estos días de... Estamos pensando cómo hacer ese casting, va a ser un casting telefónico de 5 personas, pero necesitan realmente, que a lo mejor no puedan pagarlo, que estén con dificultades, claramente. Para mí, honestamente, es lo que más me atrae, hacer ese masterclass aquí un día y poder grabarlo para el canal de YouTube, a ver cómo lo planteamos, pero sí, haremos un casting. Muchísimas gracias por ayudarme a subir el canal. Esperemos llegar ahora a 10.000, 15.000, 20.000, piano, piano. Bueno, pero ojalá, ojalá algún día en el canal suba, porque sería importantísimo, ¿no? Y desde aquí, quiero dejaros con este vídeo un homenaje a Tulita, la perra de un cliente que he tenido en este verano, de Antonio, un tío fantástico, de Sevilla, que le quiere un montón, que seguimos hablando, y que me dejó alucinado cuando me dijo hace un mes que la perra se había ido al cielo, y una pobrecita. Así que un beso muy grande, si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa, y os dejo con un pequeñito homenaje a Antonio, guapo. Aquí viene el homenaje a la pequeña Tulita. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.